Bueno, si queréis arrancamos ya. Estábamos en Zaragoza, nos quedamos en Zaragoza. Mediados de los años 90 probablemente, tú tocabas la batería en un grupo, creo recordar. Sí. Y Juan estaba en Díaz de Vino y Rosas. Bueno, algo parecido. ¿Algo del grupo o la batería que tocabas? No, la batería que yo tocaba. El grupo ya, el grupo molaba, pero yo era un desastre. ¿Os conocisteis entonces? Tú de batería y tú con Díaz de Vino y Rosas. Bueno, en realidad yo tenía otro grupo donde también cantaba, participaba en dos grupos y Juan vino a grabar unas guitarras en una maqueta que estábamos haciendo porque Juan era amigo de guitarrista de Simón, de guitarrista de mi grupo. Y Juan, Díaz de Vino y Rosas fue un grupo que mucha gente no lo sabe, pero llegasteis a grabar. O sea, que hacéis un par de álbumes por lo menos, o uno y uno más, ¿no? No, sacamos un disco, sí. Tenemos un disco y para mí fue una época de aprendizaje, pues eso, de las primeras canciones que se te ocurren y en directo éramos bastante ruidosos y bueno, pues sí, llegamos a hacer un disco que estuvo bien. O sea, allí éramos cuatro colegas que íbamos todas las tardes a ensayar y yo tengo un gran recuerdo de entonces, ¿no? Gracias.